La que te dijo que un vacío se llena como otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Me voy a estar diciendo que amas a parar, que conseguiste la vano ya Lo que ella no sabe que tú todavía no estás riendo toda la vida Me voy a estar diciendo que amas a parar, que conseguiste la vano ya Me acabo conmigo, me lazo y te haces que ver, no me repito Dile que no me duele, te curo menos un poquito Él me tiró cuando me voló, te tenía bonito Verte como nada me doy, pero esto está para mí Lo que no hay muy seguridad, eso es lo que te he defendido Y esta es la vida lo mejor Pero es que nada lo tiene mío Pero es que tú no me apuntes y no Esa es la vida que no me haría, que no me haría Entiendo tu compadre que el amor, que es tan bien y no Haciendo dinero como deporte Y no voy a cantar un show, por fin el pasaporte No voy a cantar un show, por fin el pasaporte No ve, te quiero volver a decir que amas a mostrar Pero no hay un día de ser idiota El bebé que todavía no trae, que te quedó acá en la bichota No ve, te fue Lo que es que es muy tragadito Que se gusta no me da, si se va a esperar a veces lo repito Y a tu nuevo bebé, un puro perdón contigo Eres perdida, cuando me volaste, tenía bonito Y aquí es, aquí es, aquí es Te te fuiste y yo me puse que plené Más buena, más dura, madre Por estar contigo, me ve, tu era la mala suerte Que fue la condición, me duele Quiere ser verdad, yo suponía Tanto que la hija, la maturía ¿Por qué no importa la maturía? No sé si yo te amo, la maturía Quiere ser verdad, yo suponía Tanto que la hija, la maturía Puedes a mí, con tu nueva vida Pero ella se siente que me gusta todavía Bebé, que fue Fue que muy tragadito Me gusta no me da Si sabes que ya no me da un ratito Quiere t insignificante Quiere tомина, buebé Me cabor un reto culpito Fue un reto de buena madre Debo si yo te tenía bonito Tiene bonito Por estar contigo Mi amor, eso se laughing Y hago ya Trabajo No te coguen ¡Suscríbete al canal!